Si supieras cuantas noches te he soñado y estás conmigo acurrugada aquí a mi lado jugueteando tiernamente con tu cuerpo como dos enamorados que se entregan por completo si supieras lo mucho que he deseado que me dijeras un día de estos que me amas y que yo soy por quien respiras cada día si supieras cuanto anhelo que por siempre fueras mía dime tú cual es la fórmula secreta que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia que al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo y decirte al ojido hay amor cuando te quiero y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo robarme en un segundo la mitad de tus secretos y hacer que tú te sientas tan seguro con obstruirte un mundo tan lleno de lucida y es que tú te mereces eso y mucho más sin lugar a dudas y sin lugar a dudas mi corazón te pertenece me seduce la impaciencia por tenerte y me muero de ganas de acariciarte inyectarte una dosis de ternura con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda dime tú cual es la fórmula secreta que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo y decirte al ojido hay amor cuando te quiero y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo robarme en un segundo la mitad de tus secretos y hacer que tú te sientas tan seguro con obstruirte un mundo tan lleno de lucida y es que tú te mereces eso y mucho más sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas juntos sin lugar a dudas 两 Y dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, juerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz, en cambio tú, te ves fatal El trono, de México Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, juerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, en cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie ¡Suscríbete! No sé a qué hora fue que te olvidé, ¿en dónde te perdí? No lo sé. Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente, me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen. Porque tu rostro en sus labios se esfumó, en un segundo todo se acabó. El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría, que dejaste al salirte de mi vida, de pronto. Parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas, el destino nos humilló. Fue hasta entonces que volvía a ver la luz, porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú. Parecía que la amaba de esa el primer día, sin decir una palabra, ya casi era mía. A primera vista sé que es el amor, que ya hizo de las suyas, y de nuevo me atrapó. Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe. Tu rostro en sus labios se esfumó, En un segundo todo se acabó. El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría, que dejaste al salirte de mi vida, de pronto. Parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas, el destino nos humilló. Fue hasta entonces que volvía a ver la luz, porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú. Parecía que la amaba de esa el primer día, sin decir una palabra, ya casi era mía. A primera vista sé que es el amor, que ya hizo de las suyas, y de nuevo, y de nuevo me atrapó. ¡Suscríbete al canal! 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 Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda Dime tú cuál es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al oído hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Construirte en un mundo tan lleno de dulzura Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Ya lo ves Sigo vivo Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú Andas mal Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono de México El trono de México Tú te ves nerviosa Te ves nerviosa Te ves nerviosa Y afortunadamente soy feliz Y afortunadamente soy feliz Y afortunadamente soy feliz Por más maquillaje que usas Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Sigo en pie No lo vas a ocultar No sé A qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos Y borrar Tu imagen Tu rostro En sus labios En sus labios Se esfumó En un segundo Todo Se acabó El dolor Que yo sentía Esa soledad Tan fría Que dejaste Al salirte De mi vida De pronto Parecía Que la conocía De otra vida Como dos almas Que menos el destino Nos unía Fue entonces Que volvía A ver la luz Porque estaba Entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía Que la amada De ese El primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista Sé que es el amor Que ya hizo De las suyas Y de nuevo Y de nuevo Me atrapó Y contigo descubrí Que el amor A primera vista Existe El trono De México Para Tu rostro En sus labios Se esfumó En un segundo Todo Se acabó El dolor Que yo sentía Esa soledad Tan fría Que dejaste Al salirte De mi vida De pronto Parecía Que la conocía De otra vida Como dos almas Gemelas El destino Nos unía Fue entonces Que volvía A ver la luz Porque estaba Entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía Que la amaba De ese El primer día Sin decir Una palabra Ya casi era mía A primera vista Sé que es el amor Que ya hizo De las suyas Y de nuevo Y de nuevo Me atrapó Tengo que la extraño Y me desesperé Hoy pienso en los momentos Que pasamos juntos El tiempo que le di Lo malgaste Creo que mis sueños Los perdí Por vivir Y para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma Se ha secado De tanto amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó El sabor De un mal amor Que duele Que quema Mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas De amar Trono De México Creo que me muero Por volver A verla Pero tengo miedo De tenerla cerca Sé que no es para mí Me convencí Creo que mi alma Se ha sacado De tanto Amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó El sabor De un mal amor Que duele Que quema Mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar De volver a amar I'm sitting on this trend Going any but home Can't escape this pain That won't leave me alone I try to forget But memories linger on Can't seem to reset And find where I belong Lost in this world I'm searching For a sign Guidance From above A man It's get old Now I need to know Who's up Who's down What you say Is it the guy Or the girl I said I need a girl Like a love friend That makes it Unjumped To give her A key And she learned A while And a Go Made out To give her A drink The Wasser Who's down Ready Under To give her Back Make her Who's down tha You Are Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.